Tenemos en la línea telefónica a Eduardo Santillán, él es diputado por supuesto y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, a quien le agradecemos que esta mañana nos tome la llamada. Muy buenos días, diputado. Chetral y Jesús, qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Y primeramente cuestionarlo, ¿por qué esta intención? Nosotros estamos cotidianamente del conocimiento y como lo acabamos de mencionar, el alza en este delito en toda la zona metropolitana, pero ¿usted con qué intención inicia toda esta gestión para promover esta ley? Pues mira, se trata de una reforma integral al Código Penal, que lo que pretende es precisamente atender a aquellos delitos que están teniendo un mayor impacto en la Ciudad de México y uno de ellos es precisamente el feminicidio. Una de las decisiones del Congreso fue precisamente que este delito se convierta en el delito con mayor sanción en la Ciudad de México con una pena de 35 a 70 años de prisión, a diferencia incluso del homicidio calificado que va de 20 a 50 años. ¿Qué características más o menos utilizan para poder valorar cuántos años propone usted para la reforma de esta ley? El Congreso. El Congreso y quien lo impulsa. Sí, mira, precisamente es tomar los diferentes niveles de homicidio. El homicidio simple, que es hasta 20 años. El homicidio calificado, que sería de 50 años hasta 50 años. Y en el caso del feminicidio se consideran aquí las razones de género, es decir, se trata de un delito de odio. Es decir, no solamente existe una serie de agravantes, sino específicamente al tratarse de un delito dirigido específicamente a una víctima por su calidad de mujer, pues evidentemente que se establece que tiene que ser una sanción mayor a la señalada para el homicidio calificado y que efectivamente también que sea una sanción, pues ejemplar una sanción mayor. Lo que pretende es precisamente, como toda la norma penal, que sea uno de los elementos, uno más de los elementos que pueda inhibir la comisión de este delito. Diputado, preguntarle en cuestión a este tema del incremento. Estábamos hablando no nada más del tema de los feminicidios, sino también del robo ahora en la modalidad de celulares. En fin, con estas y algunos otros más. Con estas medidas que usted está mencionando, ¿realmente se va a combatir el problema de la inseguridad que está afectando cada vez más a la Ciudad de México? ¿Esa sería la solución? Una política criminal se integra por diversos elementos. Uno de ellos es la prevención social del delito. La otra es reforzar la presencia y los operativos policíacos que incluyen las cámaras de seguridad, un mayor número de patrullas, el funcionamiento a través de cuadrantes, la inteligencia policiaca, que es uno de los elementos básicos y fundamentales. Después viene la revisión de este marco jurídico penal y viene la procuración de justicia. En la Ciudad de México estamos en un proceso de transición de la Procuraduría a la Fiscalía, en donde estamos renovando el modelo de investigación. Y después viene efectivamente también la impartición de justicia, porque el primer y principal problema en materia de seguridad es la impunidad. Entonces necesitamos no solamente incrementar las penas, como ya lo hemos hecho en estos delitos, sino al mismo tiempo y nuestro objetivo es aumentar el nivel de efectividad en la procuración de justicia. En ese sentido, usted señala puntualmente, y muy bien, que se necesita más procuración de justicia y que disminuya el porcentaje de impunidad, lamentablemente, es muy alto en todo nuestro país, no solo en la zona metropolitana. Si bien muchos policías hacen su trabajo, ya sea la policía de inteligencia y los policías que andan en campo para detener cualquier delincuente. Hablemos de asaltantes, hablemos de algunos secuestradores, incluso algunos feminicidas. Pero lamentablemente, cuando llegan a las fiscalías, cuando llegan a un proceso, se reduce pues algunas penas, incluso pues no se les condena a varios de ellos cuando las pruebas son obvias y vuelven a delinquir. ¿Qué propone usted desde la Cámara de Diputados, aparte de aumentar las penas? Bueno, mira, estamos haciendo una revisión precisamente del propio modelo de justicia. Allí está este fenómeno que se le ha denominado la puerta giratoria, ¿no? Una persona que entra y vuelve a salir rápidamente. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, hicimos una reforma en materia de reincidencia para que la reincidencia sea tomada en cuenta para imponer la pena y para evitar el otorgamiento de beneficios o de sustitutivos penales. Y al mismo tiempo que tratándose de delitos graves, en el caso del segundo delito se establezca una sanción adicional de dos terceras partes. Entonces, este es uno de los elementos que tenemos que establecer. Tenemos que mejorar el funcionamiento de las procuradurías, los diagnósticos que hemos elaborado hasta el momento, por ejemplo. A lo largo de un proceso penal puede pasar por cinco o siete ministerios públicos una carpeta de investigación. De tal manera que el Ministerio Público está llevando el caso ante el cual no necesariamente está empapado con la investigación. Necesitamos que haya un mejor funcionamiento de recolección de pruebas en la propia Procuraduría a efecto de que los servicios periciales se fortalezcan. Necesitamos fortalecer la figura de los investigadores. Entonces, esta es la otra parte que tenemos que trabajar. Como bien lo señalan, no basta con el aumento o la actualización de las penas, sino sobre todo en que tengamos mejor investigación en las procuradurías. Y esto nos va a llevar a una mejor impartición de justicia en materia penal. Bueno, pues le agradecemos al presidente y diputado de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, Eduardo Santillán, que esta mañana nos tome la llamada y pues que nos amplíe esta información del incremento de algunas penas en algunos delitos, como ya lo ha mencionado. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, muy buenos días.